Nosotros estamos súper contentos de estar acá en Exponor, así como lo hacemos en las diferentes ferias de Latinoamérica y hemos estado juntas ahí en Perú. La idea de estos días es poder mostrar nuestra tecnología dentro de la industria, cómo se utilizan, cuáles son nuestras soluciones, y para eso este año contamos con alianzas súper entretenidas para poder mostrar a través de la realidad mixta, poder entender cuáles son nuestros productos, poder ver cómo interactúan entre ellos y en qué parte del proceso minero se utilizan. Orica, claro, celebra este año los 150 años. Para celebrarlo, aprovechamos de contar que vamos a tener celebraciones a nivel mundial. Estamos muy orgullosos a lo que ha llegado a ser esta marca. Es una marca que era muy conocida toda su vida por ser un proveedor de explosivos, por ser un manufacturero de explosivos, por estar a cargo de los servicios de Trono Aura. Hoy día esta marca crece tremendamente y ofrece soluciones dentro del proceso minero, desde la exploración hasta después de la planta. Así que súper orgulloso de poder contar hoy día con diferentes empresas que han pasado a formar parte de Orica, con diferentes productos, pero lo bonito de esta armonía que hay entre todos esos productos, entre todas esas plataformas digitales para poder entregar la mejor solución y hacer una mejor minería. Hemos diversificado un montón. Ya de pasar del corte explosivo a pasar al proceso completo minero, hay una tremenda diversificación, pero también estamos volviendo a los químicos. Como conversamos anteriormente, hicimos la compra de Sayanco. Sayanco es la mayor empresa de ancianuro a nivel mundial. Hoy día ya estamos trabajando en la integración. Ya conocimos a los equipos y estamos en conjunto avanzando y trabajando ahí. Tenemos todo el mundo de lo digital y tenemos lo que es el corte de nuestro negocio explosivo. Entonces tenemos diferentes líneas de negocio dentro de Orica que lo que buscan es dar soluciones al proceso completo en la línea. Orica tiene la mayor presencia, como tú sabes, en la región de Latinoamérica, con una tremenda presencia en Perú, haciendo muchas cosas nuevas en Chile. Chile es una minería muy abierta a buscar nuevos métodos, a probar nuevas tecnologías. Así que pensamos que es un lugar perfecto para estar, un lugar donde se quieren hacer cosas diferentes, un lugar donde se escucha, donde se quiere conocer, donde se quiere innovar. Así que qué mejor para nosotros que estar acá en la región probando en conjunto, avanzando en conjunto para la minería latina. Orica está muy enfocado en los temas de su rentabilidad, trabajando muy duro para llegar a la meta, porque con 2050 es tener cero emisiones. Y para eso tenemos foco en el Scope 1, el Scope 2 y el Scope 3. Estamos trabajando en todas nuestras plantas para hacerlas más verdes, más limpias. Hemos desarrollado el nitrato de amonio verde. Estamos trabajando y desarrollando productos que generen menos emisiones, que generen menos movimiento de camiones, que generen menos desperdicios de energía. Y todo eso lleva consigo un bajo en las emisiones. La psiquiológica tiene un tremendo compromiso de silencio.